¿Qué tiene de diferente de esta medalla a todas las otras cuatro anteriores que ganaste en otros para Panamericanos? No, de diferente tiene que uno se tiene que ir remontando, ¿no? Continuamente. Y lo diferente que tiene que... Hace poco me tocó atravesar una situación muy fea. Y era un... Esto era un... Algo que me podía perjudicar porque, viste, que los deportistas, si no están concentrados en esto, no le pueden salir las cosas. Y la cuestión es que, nada, gracias al cuerpo técnico, a todos, a Zárate, a mis entrenadores, a mi familia, me sentí muy acompañado y se nos dio y pudimos sortear ese problema. Recordemos lo que pasó porque fue público, porque salieron las noticias, te entraron a robar, estaban tus hijas y vos ya estabas acá. ¿Cómo te tocó vivir eso desde Lima? Es duro, es duro porque levantarte con una noticia así, más o menos acá. Acá eran las tres de la mañana, allá en Argentina eran las cinco de la mañana. Levantarte con una noticia así, que te hayan entrado a tu casa y que estén tus hijas y que se te lleven todo, es duro, pero por suerte pudimos sortearlo y bueno, y gracias a toda la gente que tengo a Zárate, a donde trabajo, que se pusieron a disposición para ayudarme y eso me ayudó a que el día lunes yo esté entrenando y pueda mejorar en lo que es la pista y por suerte nos llevamos una medalla que es la cuarta, como vos decís, y la consecutiva. Estuve desde el 2011 hasta Toronto 2015, vengo como el mejor de América. Y los hijos me imagino que también te empujan, vos decían, bueno, tengo que enseguida poner la cabeza otra vez en la competencia. ¿Pudiste hablar con ellos? Porque bueno, sufrieron esa situación desde Buenos Aires. ¿Hablaste con ellos? ¿Te dieron tranquilidad? ¿Se piensa en ellos a la hora de correr? Hoy yo sabía que mi hija es la más grande, que tiene siete años casi, iba a estar pendiente de mi carrera. Ella sabe lo que yo hago. Y también porque a papá no lo pueden ver caer nunca. Entonces yo salí a hacer lo que hago, que es que la gente se sienta identificado conmigo, no solo por la medalla, sino por lo guerrero que soy y hoy no fue la excepción. Sabés que hablamos con tu mujer hace un rato y nos contaba que es muy difícil cuando vos te vas, te toca viajar porque bueno, también dejas a la familia, pero que ellas ven en vos, tus hijas, un gran ejemplo. Algo que les demuestra sacrificio y una forma de vivir la vida. ¿Lo sentís así? Yo creo que mis hijas tienen que estar orgullosas, no solo por esto, por el sacrificio que les pongo, sino por la enseñanza que les estoy dejando. Porque la realidad es que nadie está exento de tener una discapacidad. Puedes cruzar la calle el día de mañana y te puede pasar algo indeseado y lamentablemente podés quedar en silla de ruedas. Y nada, demostrarle a mis hijas que todos los días te tenés que levantar a pesar de las caídas. Así que nada, yo creo que el regalo más grande lo tengo en mi casa. Pero en lo deportivo hoy me llevo algo que lo venía buscando y que a pesar de las dificultades que fueron esta semana, lo conseguí. Chicos, los está escuchando el campeón. Hola Hernán, Fabricio Espíndola te saluda. Nos conocimos allá en Río y en aquella nota te había preguntado por el look que en ese momento te dije el look Messi, porque Lionel en ese momento tenía ese color en el pelo, vos lo mantuviste, seguís teniendo logros. Y hoy no solo ganaste la dorada, sino que también batiste tu propio récord. Sí, la verdad que sí, mantuve el color porque es una manera de... No cambian nada, o sea, yo creo que las cábalas, si uno laburó, yo creo que las cábalas quedan de lado, ¿no? Pero bueno, me había ido bien en Río, lo decidí mantener y bueno, ahora la medalla condice con el color de pelo. Eran platinados hasta hace unos días atrás, pero bueno, decí que quedó rubia y bueno, la medalla es del mismo color del pelo. Hernán, ¿cómo estás? Dani Contreras acá. Bueno, primero felicitaciones. Obviamente tu alegría es alegría nuestra también. Es imposible no mirarte con esa sonrisa y sonreír uno también. Eso me parece que lo transmitís más allá de lo que es el deporte. Digo, se nota que te apasiona que lo haces desde el corazón. Y hace un ratito hablaba también con Alejandro Maldonado, que también fue medalla de oro, y le preguntaba cómo hacía para reinventarse permanentemente y buscar nuevos objetivos. Bueno, vos lograste uno y que fue superar tu propio récord. Digo, ¿cómo manejás esa continua búsqueda de competencia con uno mismo? Yo creo que uno cuando le toca representar a su país se tiene que continuamente reinventar, como vos decís, ¿no? Yo el día que yo diga, ya está, para mí el deporte se terminó, ahí va a ser el día que deje de ponerle pila. Mientras yo sepa que tengo la fuerza y la voluntad y el equipo que tengo atrás mío tenga ganas de seguir laburando conmigo y sigan poniéndome objetivos, yo voy a seguir estando acá. O sea, siempre y cuando sepa que puedo pelear algo. El día que sepa que mi carrera deportiva se terminó, bueno, me dedicaré a otra cosa. No sé si vinculado al deporte, pero juntaré mis clavos y colgaré los clavos, como quien dice. Bien, Hernán, también en alguna otra charla allí en el Senar nos decías, me decías en realidad, te estabas preparando para Londres, venías del Broncen Río y me decías el objetivo es cambiar el color de medalla. Bueno, en ese tipo de competencias queda una medalla más y queda Tokio. ¿Vamos por ello? Sí, en realidad quedan ahora los 100 metros, pero antes déjame hacer una aclaración. Quiero mandarle un saludo a Martín González, que es el compañero mío, que no pudo subirse al podio. Creo que en estos momentos uno en la foria, en la felicidad, tiene que acompañar esos momentos donde el atleta está preparado para lograr algo y a veces no se le da. No porque no tenga la fuerza, o sea, o no porque no haya entrenado, sino porque lamentablemente en este deporte nos subimos tres al podio. Pero no voy a ser repetitivo y voy a decir, ya con solo estar acá, ya ganó. No es así porque yo como deportista uno quiere el mayor logro, ¿no? Nada, y quiero saludarlo a él. Y volviendo a la pregunta que me hiciste, bueno, nos quedan los 100 metros y espero que podamos subir los dos argentinos. Y bueno, si no me toca subir a mí, que sea Martín y con eso ya cerraríamos un año panamericano muy importante, ¿no? Y bueno, antes de Tokio me queda el Mundial. El Mundial va a ser una gran visera, digamos, para lo que es Tokio allá por el noviembre, allá terminando el año. Lo que va a ser el Mundial vamos a laburar de cara a Tokio, pero el objetivo siempre está puesto ahí. Como ustedes saben, y a veces suena muy repetitivo, tengo todas las medallas ahora, a nivel panamericano, a nivel mundial, tengo medalla de bronce, plata, y bueno, me falta la de oro a nivel paraolímpico, ¿no? Y el objetivo está puesto ahí. Bien, Hernán, te saludamos, te felicitamos, y que sigan los éxitos en lo que viene. Bueno, muchas gracias, y déjame mandarle un saludo a la gente de Lobería, a la gente de Zárate, y a toda la Argentina, este regalo es para ustedes. Sofi, cerrás vos desde ahí. Agradecerte, estoy hablando, como te decía hace un rato, con tu familia, sé que están todos reunidos mirándote, y que están todos muy orgullosos, así como toda la gente que lo está mirando hoy por Deporte B, y creo que diste un gran mensaje en lo que charlamos durante toda la nota, así que agradecerte y felicitarte, y por muchos oros o medallas más. Si las medallas sirven para algo, para cambiar la sociedad, bienvenido sea. Y nada, déjame mandarle un saludo a mi familia, a mis hijas, que la amo con todo mi corazón, y esta medalla va para ustedes. Sé que debe haber sido difícil vivir algo como lo que viviste desde acá, y tenerlas lejos, y que las querés abrazar, les querés dar un beso, así que bueno, nosotros vamos a abrazar a nuestra atleta, que acaba de ganar el oro, y que tiene a su familia lejos, y que vive una cosa fea lejos, así que bueno, desde acá una buena revancha, y un beso para todos, acá nos quedamos. Pero felicitaciones.